De prensa, Tigres del Liceo, Junio Novoa, con la serie 3-2, los Tigres del Liceo. Bien, que bueno, creo que estamos en una buena posición, pero eso no quiere decir, o sea, que todavía, o sea, falta mucho béisbol todavía. Nosotros estamos día a día jugando fuerte para ganar cada partido, no pensando en que ya por la posición en que estamos, pues estamos demasiado cómodos. No, día a día hasta ganar el último partido. El acuerdo de los Tigres del Liceo en Twitter habla de que Wins está día a día, pero hay reportes de que estaría fuera el resto de la temporada, de la serie final. ¿Cuál es la realidad? La realidad es esa, es día a día, pero uno no sabe si podrá estar en los próximos dos o tres días que es lo máximo que vamos a durar para finalizar lo que es el play-off final. Junio, en el caso de Halis Ramírez, estuvo en el FanFest, pero fue el fin de semana pasado, incluso en la lista de los jugadores él no estaba. Si podrías explicar sobre eso. Bueno, yo tenía entendido que se fue, primero fue a visitar a la familia y luego fue para el FanFest. Eso es lo único que nosotros tenemos sobre él y fue lo que me dijo también antes de irse. En las redes sociales el FanFest dice que él no regresa más, que ya su tiempo en la pelota invernal terminó. ¿El Liceo sabe algo de eso? No, 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 pero nosotros pues agradecemos muchísimo si ese es el caso. Y si no, pues las puertas están abiertas, porque el solo hecho de haberlo tenido aquí durante tanto tiempo, yo creo que nos sentimos bastante bien. Si se logra cambiar y él logra venir, pues ustedes saben que las puertas están abiertas siempre para él. El caso de Jason Rogers, ¿cuál es la situación real? Porque él había ido a Estados Unidos a una actividad y ya está de vuelta en República Dominicana. ¿Cuándo se estaría integrando? No, 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 está aquí ya. Él solamente pidió permiso y eso era un permiso que él me había pedido hace un par de semanas, que su niño cumplía un año y él quería estar ahí, que era una situación ahí especial. Se aprovechó el día libre, fue, y ya está listo para podernos ayudar en cualquier de los roles que el manager lo ponga. En caso de que la serie se vaya a un decisivo juego el sábado, ¿podría César Valdés estar disponible? No solamente César Valdés, ahí va a estar todo el mundo disponible para lanzar en ese partido. La situación de Ramón Santiago, este boricua que no hay duda que ha estado muy por debajo en esta serie final. Mario Santiago, perdón, Mario Santiago. ¿Cuál es su estatus realmente? ¿Sigue la rotación? No, en la rotación no, porque ya él, o sea, lanzaría para, sería para el último partido, porque ya tenemos los diferentes lanzadores que van, pero sí él está disponible para lanzar. ¿Y el Mielce tiene autorización por parte de los jugadores de Baltimore para César? Sí, sí, tenemos la autorización, está con el equipo y él puede jugar. ¿Algún movimiento ya en lo que resta de la serie final? Ustedes saben que estamos muy limitados, hay reglas que ya no te permiten, solamente los movimientos de los jugadores que pertenecen a la organización, pero ya no se puede traer ningún jugador importado ni va a hacer cambios que tengan que ver con jugadores que sean importados. ¿Qué desierto hay en que Domingo Santana estaría reintegrando al equipo? No, esa es la primera vez que lo escucho, porque tengo entendido que si no se hizo la pequeña cirugía, pues él no regresaba más. Sí, ¿cómo tú podrías definir lo de este muchacho Solano, perdón, lo de Alcántara, Sergio Alcántara? Realmente ha sido, bueno, para mí ha sido un trabajo tan brillante que ha hecho olvidar a Eri Aibar, ¿cómo tú lo defines? Bueno, no es que ha hecho olvidar a Eri, que Eri siempre estará siempre presente, ¿verdad? Pero sí, ha tenido una actuación magnífica. O sea, yo te diría que si habría que tomar algún jugador que uno pudiera decir cuál es el jugador más valioso del equipo de los Tigres del Liceo, él estaría dentro de los primeros jugadores que uno pensaría en que debe de merecerse ese premio. Ha jugado una pelota que ha sorprendido a todo el mundo, no solamente defensivamente, pero ha dado unos hits claves, se ha envasado en momentos muy especiales para el equipo cuando lo hemos necesitado. No solamente en los play-offs ahora que ha bateado mejor que lo que terminó en la serie regular, pero en la serie regular lo hizo prácticamente el año completo, aunque su promedio no fue muy alto, pero sí se mantuvo casi en la mayor parte del año, pues bateando alrededor de unos 270 y tomando unas bases por bolas, pues sumamente importante. O sea que su on-base percent fue clave también para que nosotros pudiéramos tener una serie regular buena. Entonces, la receptoría, Jonathan Solano, que lo vi tomando práctica de bateo, ¿Jonathan Solano está bien? Jonathan podrá estar bien, pero no puede jugar porque Jonathan ya fue sustituido. O sea que nosotros estamos ahora mismo con los tres receptores que son Rosmel Pérez, Michael de la Cruz y Jermaine Mercedes. Junior, hoy Pro Consumidor se pronunció con relación al tema del mercado negro y emplazó a la Lidón a resolver esa situación. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, que todo lo que nosotros podamos hacer para evitar que el mercado negro actúe de la forma como lo estaba haciendo, pues deberíamos, deberíamos aportar todos y hacer una investigación de ver el por qué está pasando eso y el por qué el mercado negro tiene esa cantidad de taquillas. ¿Por qué el cambio de Johan Flandes y Eva McLean para hoy y Flandes para mañana? Bueno, eso fue una decisión de nuestro pitching coach, el cual nosotros compartimos. Creo que McLean está más acostumbrado a lanzar aquí en este parque. Flandes ha lanzado bastante bien en Santiago. Y son cosas que uno pues mira todo ese tipo de estadísticas y entonces pues procede a hacer esos cambios. ¿Quién tiene la pregunta? Junior, llama la atención que el ISEI, habiendo recibido cinco blanqueadas durante el round robin, se encuentra en una posición cómoda con tres victorias y dos derrotas en la final. O sea que ni siquiera se esperaba que pasara a la final. Y yo creo que en el historial del round robin no está registrado que un equipo que haya recibido cinco blanqueadas haya pasado a la final. Puedes sumarle las otras ocho y son trece y no solamente clasificamos bien, sino que en el round robin pues también y esperamos pues hacer lo mismo ya para ser campeón. No importa la cantidad de blanqueadas que hayamos recibido anteriormente, porque ya no vamos a recibir más. Gracias Junior. Gracias. Gracias.